Hola amigos, soy Aero39 y esto es un vídeo más de todo Ubuntu y vamos a ver un programita que es un cortafuegos. Ya sé que en Linux y en Ubuntu no estamos acostumbrados porque no hacen falta este tipo de programas, pero me río porque no hacen más que yo verme emails por el concurso y eso es bueno, pero de todas formas sigo diciendo que aquellos que os habéis apuntado no os preocupéis porque vais a tener muchas oportunidades, porque no se está apuntando ni el 10% de los que se suscriben, lo cual quiere decir que el concurso va a ser pronto y vais a tener un porcentaje muy alto de posibilidades. Así que los que os habéis anticipado, lo habéis hecho muy bien y el que lo haya dejado pasar, pues eso que se perderá. Bueno, dejemos de hablar por el concurso, es que tengo Mozilla Thunderbird constantemente abierto, precisamente para estar atento como esto va acelerado, para estar atento al tema y que no se me pase en el rato que esté delante del ordenador y lo único que os puedo decir, anticipar, es que ya que me he puesto en faena, os lo comento, como veis utilizo por defecto ya Start Page del que hice un vídeo, ya no utilizo Google como buscador, por lo que ya os comenté, es un buscador muy bueno. Hace exactamente 6 horas que publiqué el anuncio del concurso, lo han visto 269 personas y ya llevamos 9.217 suscriptores. Eso es para que os hagáis una idea, en 6 horas quedan solamente 800 suscriptores y no dejan de suscribirse gente. Y apuntados al concurso no voy a decirlo porque no quiero precipitar las cosas, porque a última hora se puede apuntar un montón de gente, pero no hay mucha gente. O sea, tenéis muchas papeletas los que os habéis apuntado ya, tenéis muchas papeletas de llevároslo, porque esto, si sigue a este ritmo, en un par de días se resuelve. Y son 100 pavitos que ya podéis ir haciendo planes para que los queréis. Sirve lo que sea, con que sea algo relacionado con Linux, me vale. Y yo lo que digo lo cumplo. Bueno, y hasta ahora sois conscientes de que lo he hecho. Bueno, vamos a dejar el concurso un poquito, que me emociono de ver que está teniendo éxito y se me va la olla. Vamos a ver lo que os he dicho, un cortafuegos, Firewall, que se llama, en realidad el programa se llama, vamos a ver, Goof Firewall, ha salido la última versión 13.10, y ese son cortafuegos, que si queréis lo podéis activar, por defecto viene desconectado, porque no hace falta, realmente no necesitamos cortafuegos en Ubuntu ni en Linux, pero podemos establecerlo, podemos activarlo, darle una propiedad, unas reglas, si queremos establecer unas preferencias, podemos cortar la conexión de programas, es fácil de, podemos crear un archivo con las reglas, tiene preferencias, que haga una, digamos, un filtrado bajo, medio, alto, entero o completamente anulado, yo no lo voy a utilizar, simplemente lo muestro para aquellos que no os fiáis del sistema operativo al 100%, por el motivo que sea, y vamos a ver un poco sobre este programita, que para quien quiera seguridad, más seguridad todavía, de la que proporciona el sistema operativo en sí, pues existe, igual que existe, antivirus, que no son necesarios, pero por si acaso, pues está la posibilidad. Vamos a ver un poco la noticia, que la publica, la publica I love Ubuntu, dice que Goof 1310 ha sido lanzado con numerosas novedades y mejoras, como os he comentado, es un firewall potente y fácil de usar e intuitivo, impulsado por UFW, firewall sin complicaciones, instalado en Ubuntu por defecto. La seguridad es un componente básico y el valor de Ubuntu, el sistema operativo de su gestión de entrada y salida de datos, con comportamientos predeterminados sólidos cuerdos, en Ubuntu UFW está desactivado por defecto, porque no hace falta. Goof se presenta como una interfaz cómoda y gerente de UFW, lo que permite a los usuarios aprovechar su poder a través de, hace la traducción como lleno con los controles de la interfaz, bueno, la interfaz que puede ser lanzada a través del tablero e interactuar de forma similar a una, con una, como una aplicación regular. Goof ofrece recursos ordinarios y capacidades avanzadas, y esto permite a los usuarios adaptar complejos firewalls y reglas. Ha sido puesto en libertad, con cambios y nuevas características, esencialmente enriqueciendo enormemente versiones anteriores. Aquí vemos un ejemplo de cómo establecer unas normas al cortafuegos. Le ponemos ahí, por ejemplo, que este TCP pase por la base de datos, puertos, que filtrar. Estas son las opciones que se le puede dar a Goof. Vamos a ver, el recientemente lanzado, versión 1310, viene con una apariencia más fresca, y las novedades que trae es el nuevo campo de Profile, por lo que el usuario es capaz de, en un clic de distancia, seleccionar sus perfiles preferidos, que hayamos creado previamente. Podemos guardarlos y luego seleccionarlos. Vistas ampliados para entradas, como las reglas, los listados, las opciones predeterminadas. En definitiva, al hacer clic en una entrada, amplia su visión, haciendo clic en él una vez más, los contratos de su punto de vista, que muestra solo la entrada, y despeja los espacios para otras entradas. Log añadido por defecto en la vista por defecto, donde se exponen los registros basados en texto. Handy imagen, habilitado Getting Started Tutorial, que aparece a la vista principal, presentando informaciones explicativas sobre Goof, como la configuración básica, FAQ, etc. Esto se refiere a la ayuda. Aquí vemos el interfaz que os he enseñado antes, y se refiere a que de primeras nos informa de su utilización, como hemos visto en el interface. Vamos a ver, es que con el ampliador de imagen no puedo hacer clic en el icono. Vamos a ver, si podemos ver la interfaz otra vez. Aquí, pues como veis, el programa desde que se abre, nos enseña aquí cómo utilizarse. A eso se refiere el comentario. Bueno, vamos a seguir viéndolo un poco por encima. Agregar un perfil. Es tan simple como navegar a Goof Edit Preferencias Goof Profiles, y hacer clic en el botón Más. Y la acción que crea automáticamente un nuevo perfil. Vale. Los perfiles creados previamente son accesibles en la vista principal del profile de entrada. Aquí lo podemos ver. Se nos abren unas preferencias de firewall. Y con las reglas que hayamos creado, pues creamos un perfil. Y podemos elegir luego en profile, por el que viene por defecto, o el que hayamos creado nosotros con las reglas que hayamos creado. El diálogo de complementos de las normas se ha actualizado, con opciones más intuitivas y entradas debidamente expuestas, con nuevas entradas. La creación de un nombre de dominio fácil de usar para una determinada regla avanzada. Por ejemplo, una regla avanzada la nombramos y simplemente podemos ponerle una etiqueta como MyTestLabel, la que queramos. Y luego la escribimos aquí en Add Firewall Rule, es decir, añadir una regla de Firewall. Le ponemos el nombre que queramos, le ponemos el nombre que queramos, le damos a añadir y luego pues la abrimos. Podemos editar reglas fácilmente con Rule Name, Policy Direction From. Y creamos directamente una regla dentro de la lista de reglas, pinchando en la rueda dentada del botón, con lo que nos vamos a ajustar el diálogo donde están las reglas. Es decir, aquí, por ejemplo, aquí, como se actualiza una regla relativa a la base de datos, MISQL, le damos a aplicar y se nos añade aquí donde pone Rules, que significa reglas. Y bueno, vamos a ver ya todo lo que viene aquí, las características mencionadas, además de la importación-exportación. Bueno, pues podemos crear un perfil y utilizarlo más adelante importando el perfil. Y para instalarlo está en el centro de software de la 13.10. Pero como nosotros no tenemos la 13.10, pues para la 12.04, la 12.10 y la 13.04, GUF 13.10 hay que descargárselo mediante un paquete DEVP y ya así lo podemos instalar a través del centro de software. El enlace al paquete DEVP lo dejaré en la descripción del vídeo. Y se instala con toda facilidad. Es un paquete DEVP, de lo más normal y sencillo. Ya os digo que no necesitamos cortafuegos, al igual que no necesitamos antivirus. Pero si por cualquier motivo necesitáis un cortafuegos, ¿para qué os puedo decir que...? Porque no queréis filtrar la entrada de Dropbox. No sé por qué motivo. Se me ocurre. Pues podemos filtrar perfectamente creando una regla y diciéndole que a partir de ahora no queremos que entre nada que tenga que estar referido a Dropbox. Lo seleccionamos. Veis por ejemplo aquí, está TCP en el puerto Dropbox. Seleccionamos la aplicación, la agregamos a las reglas y a partir de entonces habilitamos el cortafuegos y Dropbox no volverá a hacer uso de nuestro ordenador. Pero ya os digo que os pongo un ejemplo ridículo, aquí está en el centro de software, una vez instalado el paquete DEVP que os voy a dejar en la descripción. No me imagino que alguien quiera filtrar la entrada de datos de Dropbox puede ser de otro tema que queráis cortar en un momento puntual o es igual que un antivirus. No sirve de nada tener un antivirus porque no hay virus en Linux. Entonces, pero para un programa puntual que pueda aparecer o tener la forma de un virus, pues se puede tener un antivirus. Pero por lo demás, no es necesario. Pero como curiosidad, pues ahí está y lo tenemos disponible. Pues ya no me enrollo más, un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.